La relación que alguna vez fue cercana del príncipe Harry con su sobrina y sobrino se ha visto seriamente afectada por su ruptura con su hermano, el príncipe William, según informes reales. Según los informes, el espíritu libre y fácil del duque de Sussex lo hizo querer por su sobrino, sobrina y cuñada Kate, la duquesa de Cambridge. Sin embargo, como explicó la narradora de Delis, Christine Marilly Wagdickson, la relación había sufrido debido a las tensiones con su hermano, el príncipe William. Ella dijo a los espectadores, no hay nada más divertido que ser tía o tío. Ciertamente parecía que el príncipe Harry adoptó el papel de tío divertido. Una fuente interna le dijo al Daily Mail que Kate y Harry realmente se unieron por su espíritu libre y fácil. Y su actitud fue útil cuando jugaba con sus hijos. La señora Lee Wagdickson continuó, la fuente compartió Kate, adora la forma en que Harry juega con sus hijos. Es muy bueno con ellos, un niño grande encantador y un tío tonto. Pero, como puedes imaginar, las cosas se fueron cuesta abajo bastardo. Y dada la brecha entre Harry y William, el papel de Harry como tío sufrió. El narrador agregó, según el libro de 2020 Finding Freedom, el vínculo de Harry con George y Charlotte sufrió como resultado de la disputa entre los hermanos. Los autores también alegaron que Kate era ferozmente leal a William. Y que incluso durante su pelea con Harry, ella hizo poco para disipar la situación. Punto. La relación de Kate y Harry también se ha visto afectada por las tensiones que abundan en la familia. La pareja ha disfrutado de una relación de hermanos desde que la duquesa comenzó a salir con William. El duque de Sussex incluso llamó a Kate la hermana que nunca había tenido en una entrevista. Se dijo que la futura reina consorte estaba mortificada por las revelaciones de la entrevista de Harry y Meghan Markle en Oprah. Sin embargo, ella todavía jugó un papel de pacificadora entre los dos hermanos cuando se reunieron en persona en el funeral del príncipe.